¡Hola amigas y amigos! Pues en esta ocasión vamos a revisar, sí, sí, ya lo sé, otro repintado más de Batman. Bueno, sí, sí, yo sé, ya sabemos que en este canal somos fanáticos de los repintados. Vamos a revisar rápidamente esta cajita, vemos que es la bonita burbuja que nos dan los señores de Spin Master. Podemos ver aquí que tiene los, pues los como chaflancitos estos que tiene, que es como más cuadradito aquí. Esta pues ya es la cajita antigua, ya vimos que la caja nueva, la que trae al Combat Batman, pues ya es como más, ya no tiene estos desbastes, es diferente. Aquí todavía vemos el bonito símbolo de DC, que ya sabemos que se le cae en cuanto lo abramos. Tenemos aquí la aplicación que ya la bajé desde cuando amigos, todavía no la juego, no tengo tiempo y la verdad me da hasta flojera, ya no me gusta jugar, me da hueva. Pero bueno, un día de estos, un día de estos le voy a hacer una reseña a eso. Vemos que es el Battec Batman, que pues de hecho ya hay otro Battec Batman, aquí sí ya no le echaron nada de imaginación, se supone que pues es el mismo, pero de otro color. Aquí vemos la bonita ilustración, aquí se ve todavía el pegamento feo, me costó mucho trabajo quitarle la calcomanía, me parece que este lo compré en Liverpool. $229 pesos amigos, yo lo compré en oferta, salió un poquito más barato, no me acuerdo ya la verdad cuánto, porque ya tiene un rato que salió este Batman. Vemos los otros Batmans disponibles, que debe ser, a caray este cuál es, Batman Metal Tech. Pues este no sé sinceramente cuál es, está raro, no recuerdo haberlo visto siquiera. Se parece al Attack Batman, pero como de otro color, está raro, no sé. El Joker, que ya lo reseñamos, Batman que ya lo reseñamos, Mr. Frisk que ya lo reseñamos, Robin por ahí lo tengo, pero no he tenido ganas de reseñarlo, como que ese mocoso no. No soy fan, no soy fan amigos. Bueno, voy a pasar a abrir la burbuja y ahorita lo checamos amigos. Bueno amigos, pues ya, ya está aquí listo para salir y vamos a sacarlo. Bueno, si se deja, si se deja, si se deja, ahí está, ya va para afuera. Ay, qué feo se hizo. Bueno, aquí ya quedó esta bonita burbuja, miren ahí todavía está el de DC, pero ya, ya no tarda en caerse, en algún momento se caerán. Bueno, vamos a pasar a ver que aquí, bueno, ya habíamos visto que estos nada más tienen la mitad. Lo único que hay que hacer es que hay que cortarle una poderosísima liguita que traen aquí. Déjenme ver, déjenme ver. Una vez que la cortemos, estas tijeras no cortan absolutamente nada, muy bien. Una vez que cortemos la liguita, pues ya queda libre el buen Batman. Ya vemos que caen aquí, no hay muchos desperdicios de liguitas, ni de acetato. Vamos a ver al buen Batman, no, pues está, está cool, me gusta. Vemos, pues aquí lo principal es el repintado, no, vemos que tiene este bonito símbolo en azul. Un azul un poco más claro, pero como, como tirándole a metálico. Con toda esta circuitería que podemos ver aquí, como que los microchips. Un bonito cinturón plateado. El tono del Batman es, pues es un azul raro, no, no, no sé, no es azul marino, es un azul como grisáceo. Está, está cool, pero sí está, está raro. Los brazos, los guanteletes, vean qué padres están con todo esto, toda esta tecnología. Lo mismo podemos decir de las piernas y eso es todo, amigos. Pues básicamente aquí, ¿qué podemos ver? Ah, este sí todavía dice que es de China, este Super Batman. En general, pues creo que es más o menos lo mismo, este sí tiene suela, lo que está muy cool. Checándolo, pues me di cuenta que, viendo al Batman básico, aquí tenemos de nuevo al Batman básico, que ya tenía rato que no salía en el canal. Hola, amigo, hola, amigo, soy Batman, sí, ya sabemos que eres Batman, yo también soy Batman, sí, sí, todos somos Batman aquí. Muy bien, checándolos, comparándolos, me da la impresión. No, estoy prácticamente seguro de que es a este sí, en este caso es exactamente el mismo molde. Vean el cinturón, es igual. Vean aquí, pues tiene el triángulo acá de la entrepierna, lo tiene igual el mismo triángulo, los mismos arruguitas, las mismas arruguitas en el pantalón. Los guanteletes, sí, se ven exactamente iguales, lo único que cambia es la pintura, como les comento, ¿no? Las botas, pues sí, también, estos los dos tienen su bonita suela. Los murciélagos de la rodilla es exactamente el mismo molde, amigos. Aquí sí, nada más es un repintado, que es un repintado muy, sumamente cool, me gustó muchísimo. No me desagrada para nada que sea el mismo molde, porque este fue un molde muy, muy bueno. Pero bueno, ya en el pasado habíamos visto que Attack Batman y Combat Batman, pues son moldes totalmente diferentes. Pero aquí en este caso, este sí es exactamente el mismo que este, ¿no? Nada más hay un muy buen trabajo de pintura. No tiene mucho caso checar articulaciones, amigos, ya son las que siempre tienen. Pues nada, amigos, este ha sido el video del día de hoy. Todavía no acabo de revisar Batmans, como saben, hay muchísimos, hay muchos que no he podido conseguir. Espero algún día conseguirlos, creo que hay algunos que ni en mi país han llegado, pero bueno, vamos a hacer lo posible por conseguirlos. Gracias, amigos, por ver este video. Por favor, denle like, suscríbanse, ya lo saben, amigos. Gracias por ver el video, amigos. Somos Batman. Hasta la próxima.